muy buenas mi gente de youtube es daddy soluciones que te habla en este vídeo te vamos a enseñar a retirar los rodamientos de una bomba de agua periférica de medio hp con materiales que podemos tener en el hogar aquí tenemos nuestro eje rotor que está compuesto de nuestra masa ferromagnética el eje giratorio y los rodamientos qué herramientas vamos a utilizar para retirar estos rodamientos que están colocados en nuestro eje giratorio vamos a utilizar este tipo de barras qué podemos tener en nuestros hogares estas dos son de media pulgada y estas dos son de tres octavos de pulgadas aquí en nuestro eje giratorio y nuestra masa ferromagnética dependiendo la abertura que tengamos aquí vamos a utilizar esas barras como este espacio que tenemos aquí entre la masa ferromagnética y el rodamiento que está colocado en nuestro eje giratorio es más ancho vamos a utilizar dos barras de media pulgada en la parte trasera como tenemos menos espacio entre la masa ferromagnética y él el eje giratorio con su rodamiento vamos a utilizar dos barras de tres octavos de pulgada dependiendo el eje giratorio con la masa ferromagnética que traiga nuestra bomba de agua entonces para poder retirar esos rodamientos vamos a utilizar esas barras para retirar esos rodamientos observen lo que les queremos explicar en esta parte y barra de media entra correctamente entre la masa ferromagnética y el rodamiento si nos vamos a la parte trasera con la barra de media observemos que no entra entre la masa ferromagnética y el rodamiento aquí vamos a utilizar barras de tres octavos de pulgada te mostramos a continuación cómo vamos a retirar esos rodamientos observemos que vamos a utilizar un bloc de esos de construcción observen que allá debajo le coloque un trozo de esponja pueden colocar hasta un lienzo esto es para cuando nuestro eje rotor caiga hacia abajo no sufra daños aquí detrás también voy a utilizar este tambor de vehículos que tenía aquí en la casa esto es para tener una base más sólida y poder retirar estos rodamientos fácilmente vamos a utilizar las dos barras de media vamos a colocar el eje rotor en esta posición observen que puede introducirme por aquí y voy a colocar esta barra aquí y la otra aquí vamos a utilizar un trozo de madera que sea un poco gruesa vamos a utilizar un martillo o una maceta como esta y le vamos a dar un golpe contundente al eje rotor aquí arriba no podemos darle con el martillo así porque vamos a dañar el eje rotor en esta parte y entonces el rodamiento no va a salir por eso utilizo el trozo de madera observemos cómo lo hacemos y le doy un golpe contundente para que este rodamiento salga de nuestro eje rotor observemos que nuestro rodamiento se encuentra allá debajo observemos ya nuestro rodamiento retirado de nuestro eje rotor fácil rápido y sencillo aquí tenemos el eje rotor vamos a retirar ese rodamiento que está en la parte trasera de nuestro eje rotor donde el eje rotor es más corto desde la masa ferromagnética hasta el final que sucede aquí el espacio que tengo entre la masa ferromagnética y nuestro rodamiento es menor y observen que nuestra barra de media pulgada no entra entonces aquí vamos a utilizar barras de tres octavos de pulgada y observen que si esta puede entrar entre rodamiento y la masa ferromagnética volvemos y utilizamos nuestra madera volvemos y utilizamos nuestra madera y la maceta para retirar nuestro rodamiento de ese eje rotor observen el rodamiento también de la parte trasera donde lo tenemos aquí y ahí tenemos nuestro rodamiento ya retirado de nuestro eje rotor porque logramos hacer la extracción de esos rodamientos fácilmente rápido y sencillo porque nuestro eje rotor tiene aquí una pequeña perturberancia de aproximadamente media pulgada que permite que el rodamiento quede ajustado después de esa media pulgada el rodamiento se desplaza suavemente por el eje rotor aquí en tu canal dan mis soluciones te mostramos soluciones prácticas rápidas y sencillas que puedes realizar en tu hogar para reparar tus bombas de agua si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan mis soluciones gracias todas las cosas que acuerden no 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 no